Hoy familia estaremos participando no en uno sino en dos eventos de Crypto Beards para que ganemos criptomonedas de forma gratuita y lo más interesante es que todos y cada uno de nosotros va a poder participar de estos eventos Muy buenas a todos mi gente que tal estamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de Crypto Jams Familia les recuerdo que tenemos en este momento activo un pequeño sorteo de 30 dólares de Monsterra por Crypto Jams Los pasos van a estar directamente en este Google Forms que lo van a tener tanto en la descripción como en el comentario fijado y participen porque todavía tienen tiempo disponible hasta el día 5 de mayo para poder participar Muy bien muchachos en este momento ahora si nos encontramos por acá en la plataforma de Crypto Beards y antes de continuar es importantísimo mencionar de que esta es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de Crypto Beards Ellos se han puesto nuevamente en contacto con nosotros y hemos decidido traer este video Como siempre he encantado de poder colaborar con esta plataforma Ya saben que siempre, siempre, siempre que sacan como tal este evento vamos a poder participar de dos cosas muy importantes La primera es el evento de la Crypto Fantasy League que ya les voy a mostrar y la segunda es este pequeño Gleam donde vamos a poder ganar criptomonedas de forma gratuita y 100% asegurada Ya les vamos a mostrar como hacerlo, lo primero que ustedes deben de hacer familia es venir a la parte de aquí donde dice registrarme Ustedes van a poner por acá correo, contraseña, confirmar contraseña Seleccionan el idioma, en este caso español o si lo quieren tener el inglés perfecto Ponemos por aquí términos y condiciones que si los hemos leído y nos damos clic en el botón de registrar Bien, yo en esta oportunidad ya me encuentro registrado, por lo tanto voy a acceder con mi cuenta Y ya estaríamos dentro Ahora, siguiente paso familia es darle clic aquí en este botón de conectar la billetera Ustedes podrán conectarse tanto con... Por aquí aparece Wallet con él, como con Metamask y también con Trust Wallet Eso es independiente de lo que ustedes tengan Ahora Camilo, esto solamente funciona para PC No, también funciona para dispositivos Android o iOS Siempre y cuando descarguemos el navegador Kiwi Listo, el navegador Kiwi Browser nos va a permitir instalar este tipo de extensiones Como lo puede ser Metamask o como también lo puede ser Wallet Connect O como también puede ser Trust Wallet Para que puedan hacerlo desde sus dispositivos móviles Que muchas personas me dicen que no lo pueden hacer porque están desde un celular Listo, en esta oportunidad clic en el botón de Metamask Cuando sea la primera vez a ustedes les va a aparecer un pequeño permiso que deben de aceptar No se preocupen, no es nada muy relevante Solamente para poder tener acceso como tal a su Metamask Para que se puedan conectar y que ellos les puedan mandar los premios más adelante Listo, ya después de esto familia nos vamos aquí donde aparece concursos Seleccionamos aquí la Crypto Fantasy League Que actualmente estamos en la temporada número 2 Recordemos que ya hicimos videos de la temporada número 2 Ronda 1 y 2 Y ahora estamos en la 3 y prontamente la ronda número 4 Así que vamos a darle clic por aquí en la ronda número 3 Y comienzan ahora sí los pasos para poder participar y ganar criptomonedas de forma gratuita ¿Cómo vamos a jugar familia? No se preocupen, es muy sencillo Recuerden que tenemos dos premios diferentes Uno es el de toda la temporada El de la temporada número 2 Recordemos que vienen con 3, con 4 rondas Ronda 1, 2, 3 y 4 Donde actualmente ya estamos participando por la tercera ronda Finaliza esta Hacemos entonces la ronda 4 Y después de esto se hace un promedio de todos nuestros portafolios Y los mejores 25 portafolios van a ganarse tokens de XCB Y aparte de eso también se van a ganar dólares en Bitcoin En esta oportunidad el puesto número 1 se puede llevar hasta 1,000 dólares en Bitcoin Pero como en este momento nos encontramos en la ronda número 3 Los premios solamente van a ser en XCB y en NFTs Listo El puesto número 1 se lleva 35,000 XCB El puesto número 2 se lleva 20,000 XCB Puesto número 3, 9,000 Y así hasta el puesto número 25 Ahora, todos los que estemos participando de este evento Vamos a poder llevarnos un NFT de nivel 1 Siempre y cuando no tengamos un NFT de nivel 1 Que ya hayamos reclamado previamente Listo ¿Cómo vamos a poder participar? Familia, tenemos poquito tiempo Tenemos tiempo hasta el día 2 de mayo para poder participar Hasta antes de las 5 pm No sabría yo decirles si es 5 pm hora Colombia o si es 5 pm hora España La verdad, no sabría yo decirles Pero por eso es mejor que participen de una vez Ahora, a partir del día 2 hasta el 16 Tenemos dos semanas para que nuestro portafolio claramente saque un buen rendimiento Ya dependiendo de ese rendimiento que saquemos Pues vamos a ver si logramos quedar en el top 25 de los usuarios Para llevarnos una recompensa Y no es tan complicado porque ya sé que muchos usuarios Muchos suscriptores de mi canal Siempre me dicen por Telegram Camilo, quedé entre los primeros 25 Muchísimas gracias Entonces familia, vamos de una vez a participar ¿Cómo vamos a participar? Es muy sencillo Recordemos que tenemos que crear un portafolio Bueno, antes de continuar Les recuerdo que ellos están trabajando directamente con el gobierno de España Listo Pero aquí dice Ministro de Ciencia e Innovación 100% comprobado que ellos están trabajando Porque ya ellos me han pasado información a mi correo electrónico Respecto a esto Así que es un proyecto bastante seguro Listo Bien familia, entonces ¿Qué tenemos que hacer? Crear un portafolio Puede ser un portafolio de 4 a 6 criptomonedas Ya ustedes deciden cómo lo van a hacer Yo me encargo entonces de hacer mi portafolio Y vuelvo con ustedes Bueno familia, ya terminé por aquí mi portafolio Un portafolio bastante conservador Podríamos hacerlo muchísimo mejor Aunque ustedes también van a tomar sus propias decisiones Yo puse que por aquí la moneda de XCB Tiene un 25% en mi portafolio También puse USDT Puse TUSD Y también quise poner a Floki Por dado el caso de que logre llegar a listarse en Binance Es muy probable que esta moneda suba bastante de precio Ese como tal es mi portafolio actual Por lo tanto Cliquen en participar en el concurso Estamos de acuerdo Y recuerden que ustedes van a poder cambiar Su portafolio Hasta antes del 2 de mayo A la 5 pm Cómo lo pueden hacer Cliquen en el botón de aquí arriba Donde dice editar participación Y pueden hacerlo tranquilamente Listo Ahora ya participamos de este evento Ahora participemos del Gleam Donde constantemente nos están enviando XCB gratuitos Miren familia Vamos a billetera de Metamask Vamos a la parte de aquí abajo Del todo, del todo, del todo Donde tenemos XCB Y esta parte de aquí Estos 317 tokens de XCB Que equivalen a un dólar actualmente Me los he ganado sencillamente En dos de estos formularios A veces nos pueden enviar más A veces nos pueden enviar menos Pero por aquí pueden ver el depósito Que nos han enviado con estos eventos De igual forma Si quieren preguntarle también a la comunidad de Telegram Para que comprueben De que los pagos si se están realizando Pueden hacerlo tranquilamente Listo Porque yo sé que también les han llegado Como vamos a participar Vamos a participar por una cantidad aleatoria de XCB Con los siguientes pasos Que nos dice Participar en el evento de Crypto Fantasy League Vamos a darle clic en este botón Esto nos va a llevar directamente aquí Aunque como nosotros ya participamos Entonces este botón se nos desbloquea Listo Ahora que nos dice Comparte tu portafolio virtual Como lo vamos a hacer Clic en ese botón Ya por aquí nos aparece entonces Digamos así Un tweet básico Nos venimos entonces aquí A nuestro portafolio Y vamos a tomarle una captura de pantalla Yo lo que hago es Windows Shift S Para poder tomar una captura de pantalla De mi portafolio Cierto Hacemos así Ya la imagen queda guardada Venimos aquí también a nuestro tweet Vamos a pegar la imagen Y vamos a darle clic en el botón de tuitear Y listo familia Ya con esa parte Habremos terminado de participar Bien Tercer paso Que nos dice Seguir a CryptoBears En su cuenta de Twitter Yo ya los estoy siguiendo Por lo tanto Paso 100% realizado Y se nos desbloquea por aquí El cuarto Que dice Retuitear este tweet Vamos a hacerlo Rápidamente Yo ya le di retuit Por lo tanto Nice Ya lo estamos entonces terminando Que nos dice familia Suscribirnos a su canal de YouTube Facilito Sencillito Y para toda la familia Yo ya estoy suscrito Así que Ya hice también este paso Seguirlos en Instagram Creo que yo ya también los sigo en Instagram Si mal no recuerdo Con mi cuenta personal Así que ya estoy por acá siguiendo Más Perfecto Ya estamos terminando Y como último Necesitamos conectar Nuestra billetera De BNB Que sea exactamente la misma Yo les sugiero Con la cual nos conectamos aquí A la cuenta de CryptoBears Vamos a darle clic En el botón de conectar Seleccionamos Metamask Y en la parte de aquí abajo Nos va a aparecer Precisamente Esta dirección Que es con la cual Nos acabamos de conectar Listo Y como último Necesitamos ir A nuestro tweet Cierto En Twitter Cierto Para copiar esta dirección Del tweet Que acabamos de hacer Vamos entonces A ir directamente Vamos a la parte de aquí Para ir directamente A nuestra cuenta de Twitter Vamos a nuestro perfil Cierto Y buscamos entonces Este precisamente de aquí Vamos a compartir Copiamos la dirección Del enlace Venimos para acá Pegamos esta dirección De por acá Listo Del paso número 2 Que precisamente Era este de acá De nuestro portafolio virtual Y clic en verificar Y que me den algo de XCB Pasos muy sencillos Pasos bastante básicos Ya solamente tenemos Que esperar unos cuantos días Barra semanitas A que terminen De participar Para que nos manden Esa recompensa Bueno familia Eso realmente sería Todo lo que teníamos Preparado por el video Del día de hoy Ahora me voy a poner A descansar Domingo y lunes Porque aquí en Colombia Es día festivo Ya nos merecíamos Ese descanso Y volvemos el martes Con mucho más contenido Hasta luego muchachos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil